¿Cómo vemos el mundo? Referencias a países del mundo en el vocabulario español. Por profedl.es España. Una españolada. Se usa para referirse de manera despectiva a una película típicamente española. Filipinas. Ser el último de Filipinas. Expresión coloquial usada en España para referirse a una persona que llega tarde a una cita o a una reunión. Chile. Chilena. Forma de golpear el balón en el fútbol mediante una acrobacia. Francia. Despedirse o marcharse a la francesa. Expresión coloquial usada en España para describir a una persona que se retira de un lugar sin despedirse. Tortilla francesa. Es un plato elaborado con huevo batido y cocinado con aceite en una sartén. Beso francés. Es un tipo de beso en la boca en el que la lengua juega un papel importante. Guatemala. Salir de Guatemala y entrar en Guatepeor. Salir de una situación difícil y entrar en otra todavía peor. Holanda y Bélgica. Flandes. Poner una pica en Flandes. Realizar algo extremadamente difícil y costoso. Cuba. Arroz a la cubana. Plato de la gastronomía española a base de arroz blanco, huevo frito, salsa de tomate y a veces plátano frito. Más se perdió en Cuba. Expresión coloquial usada en España para relativizar una derrota o un fracaso ante el mayor desastre que supuso para España el haber perdido Cuba. China. Arroz chino. Plato típico de China a base de arroz y otros ingredientes al wok. Cuento chino. Embuste. Engaño. Tocar a alguien la china. Corresponderle a alguien la peor parte o el trabajo más duro. Sonar algo a chino. Algo incomprensible. Hablar en chino. Hablar de manera incomprensible. Tortura china. Algo insoportable por el gran tormento que provoca. Estados Unidos. Americana. Chaqueta de tela con solapas y botones que llega un poco por debajo de la cadera. Americanada. Adjetivo despectivo para describir una película típica de Hollywood de mala calidad. Cocina americana. Cocina que está dentro del mismo salón, separada por una barra. Café americano. Tipo de café preparado a partir de la mezcla de café expreso con agua caliente y azúcar. Rusia. Filete ruso. Preparación a base de carne picada aplastada, como si fuera un filete, que se fríe o se hace a la parrilla y se suele servir con algún tipo de salsa. Ensaladilla rusa. Plato que se sirve en frío a base de patata cortada en dados, mayonesa y otros ingredientes que varían según el lugar donde se prepara. Ruleta rusa. Juego letal y clandestino que consiste en meter una bala en el cargador de un revólver y dispararse a sí mismo hasta morir y quedarse con el dinero o la especie de valor a jugar. Montaña rusa. Vía férrea mecanizada, famosa en parques de atracciones, con altibajos y revueltas, para deslizarse por ella en carritos como diversión. Irlanda. Café irlandés. Es un cóctel que consiste en la mezcla de whisky irlandés, azúcar, café y crema. Suecia. Hacerse el sueco. No darse por aludido. Evadir una responsabilidad ignorándola o fingiendo que la cosa no va con él. Paraguay. Guay del Paraguay. Expresión coloquial, algo anticuada e infantil, usada en España. Se dice para referirse a algo fascinante, estupendo, flipante o que está muy bien. Turquía. Cabeza de turco. Persona a la que se achaca todo mal para eximir a otras. Baño turco. Modalidad de baño de vapor, que incluye limpiar el cuerpo y relajarse. Suiza. Un suizo. Es un bollo tipo brioche, típico de las pastelerías madrileñas. Inglaterra. Puntualidad inglesa o británica. Puntualidad excelente. Llave inglesa. Herramienta manual, utilizada para aflojar o ajustar tuercas o tornillos. Noroeste de África. Haber moros en la costa. Se utiliza para advertir que hay personas merodeando, curioseando o tratando de averiguar algo. Panamá. Sombrero Panamá. Es un tipo de sombrero. Muchas gracias. Eso es todo. ¿Quieres la lista completa de referencias a países del mundo en español o saber más sobre las que has visto? Descarga la presentación o completa las actividades en profedl.es Gracias. 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 Gracias.